Chile y Venezuela son dos países latinoamericanos en las antípodas del desarrollo. Uno es una historia de éxito y el otro sufre una de las crisis humanitarias más agudas jamás vistas en el hemisferio occidental. La diferencia abismal entre ambos países no tiene otra explicación que la naturaleza de las políticas que han implementado en las últimas décadas. Chile decidió adoptar medidas que incrementaron sus niveles de libertad económica. Venezuela decidió adoptar la receta socialista, restringiendo sus niveles de libertad. Chile es la economía que más abraza el libre mercado en América Latina. Se ubica en el puesto número 15 en el índice de libertad económica. Venezuela, en cambio, se ubica en la última posición. Pero las cosas no siempre fueron así. En 1975, Venezuela era la economía más libre de la región. Y Chile era una de las más cerradas del mundo. Venezuela era el país más rico de Sudamérica y una democracia estable en una región plagada de dictaduras militares. Sin embargo, la adicción de la clase política a la renta petrolera dio paso a la nacionalización del petróleo en 1976. Fue alrededor de esos años que empezó el declive de la libertad económica, que terminó acelerándose con la llegada del chavismo en 1999. A mediados de los 70, Chile seguía sufriendo las consecuencias de las políticas marxistas de Allende. La inflación superó el 300%, había alto desempleo y la mitad de la población estaba sumergida en la pobreza. Por algún motivo, el régimen militar decidió confiarle el manejo de la economía a los Chicago Boys, quienes implementaron un programa de reformas de libre mercado. Chile no solo se hizo el país más rico de la región, sino que también acabó convirtiéndose en el más libre y con la democracia más sólida. Dos países, una elección.